La circunstancia Es de la posibilidad de abrir Las puertas A personas que llevan muchos años En proceso y que sus procesos Simplemente no avanzan Hay personas que pueden llevar 5 o 6 años sin tener condenas Déjame ponerte un ejemplo El caso del señor Caro Quintero, que fue muy sonado Llevaba más de 20 años Sin llegar a una sentencia Este tipo de casos Lo que te están diciendo es que parece Que el sistema no tiene ninguna prisa En juzgar a las personas Y si no tiene ninguna prisa Pues las personas no tienen por qué estar Tampoco encerradas en prisión Mientras se les está juzgando Hay que recordar también Me parece que El sistema de procuración de justicia No solo es bueno Sino es muy falible Y eso hace que Muchas personas que estén en proceso Tengan que esperar mucho tiempo Para decidir si son inocentes o no Y son vidas que se acaban ahí adentro Entonces creo que hay que medirlo La sentencia de la corte No ordena la liberación inmediata Ordena simplemente Vamos a repensar Qué está pasando con estas personas Sin pensar que necesariamente Tienen que estar en la cárcel Ahora, ¿no son personas Acusadas por delitos Como robo con violencia Como secuestro? Mira, no he visto La ejecutoria Si la ejecutoria está En los términos del artículo 19 El artículo 19 de la constitución Lo que te plantea es Efectivamente Que las personas que tienen Cierto tipo de imputación Tendrán una prisión preventiva oficiosa En ese caso, entonces Estas personas no saldrían Si no mantenerían la prisión preventiva Sin embargo Todas las demás personas Que no estén acusadas De ese tipo de delitos Podrían salir Exactamente Las consideraciones Por ejemplo Para alguna idea De lo que ha preocupado Pues a las autoridades Recientemente Por ejemplo Algo que tenga que ver con armas ¿Puede ser considerado O no puede ser considerado? Puede ser considerado Si puede ser considerado Y que bueno que tocas eso Que bueno que tocas eso Porque Esto que estamos escuchando mucho De que ahora Las armas son un problema Ciertamente tenemos Un problema de armas Y tenemos un problema De tráfico de armas En el país Y tenemos un problema De altos índices de violencia Esta es lo que acaba de pasar En Chihuahua Pero Lo que no podemos hacer Es pensar Que la única herramienta Que tienen Las instituciones Para Tratar de enfrentarse A la delincuencia A esta prisión preventiva Me parece que hay Muchas declaraciones De Mira Mancera Gente de la Conea Están llevándolo De alguna manera A un campo Donde están tratando De ocultar Su ineficacia Con Cuestiones como La prisión preventiva Pero también ocurre Lo contrario Cuesta mucho trabajo Y tú lo sabes bien Detener A presuntos criminales Y luego Por cualquier cosa Por una Falla procesal O por una interpretación Que a veces parece Muy ligera De la autoridad Regresan A las calles Al poco tiempo Eso también Eso también Es una realidad No, es una realidad Y nos debe preocupar Pero Hay que tener claro Un punto No cuesta trabajo Detener a la gente A la gente Se le tiene Y se le tiene Con mucha frecuencia Incluso se le siembran Cosas cuando se le detiene Es correcto Entonces Hay un momento De mucha incertidumbre En esos casos Hemos tenido incluso Detensiones De muy alto perfil Ciro Donde están deteniendo Gente que ya tienen Muy investigada Y les siembran cosas Y por eso Esas personas Han salido a la calle ¿Sabes? Entonces Creo que este es un momento Donde tenemos que reflexionar Qué tipo de autoridades Queremos tener Y qué tipo de relación Queremos que tengan Con las personas Creo que aquí Hay una premisa Fundamental Las autoridades No pueden violar La ley Para hacerla cumplir Entonces sí Estoy de acuerdo Hay casos de flagrancia Donde los jueves Han salido A las personas Que hay que revisar Estoy completamente De acuerdo con eso Pero no podemos establecer Que esa sea una regla general Cuando tú acusas a alguien Necesitas probar Y tienes que probar Además Que esa persona Corre peligro De Por ejemplo De fugarse O cuidar A las víctimas Este tipo de cosas Esto hay que hacerlo Muy bien En ese sentido Los tribunales Perdón Las procuradoras Han sido muy débiles Bueno Pues sí Gracias por la explicación Ojalá podamos seguir Conversando contigo José Antonio Muchas gracias ¡No! 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 ¡No!